Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, ya saben mi nombre es Christian Michel, mi canal en YouTube es el Chris Meek y mi Facebook, el Guacamole del Nerf, y una invitación muy grande a todos ustedes, bueno, les invito a que comenten el video, que lo califiquen y si pueden suscribirse, adelante. Esta vez les traigo a, ya saben a quién les traigo, ¿verdad? Ya lo vieron, a Ultron de la serie Iron Monger de la línea Marvel Legends, ya saben de Hasbro, no hay otra por lo mientras, pero ahí van, ahí van, la verdad que no lo están haciendo tan mal con estas líneas de Iron Man, espero que las demás que vengan sean mejores. Y bueno, vamos a abrirlo, vamos a comentar, vamos para allá, y sigo sin poder ver cómo, no poder maltratar el empaque, no sé, la verdad aún, me ha costado trabajo, por ahí ya saben, sigan comentando cómo le han hecho ustedes para no maltratar el cartón. Y ya lo que hago es al chinchín, ahí se va, y miren, salió bien, pero lo que quieren es que no se noten bien, ya lo pueden pegar con cinta, algo así, y como siempre voy a poner este que la verdad me gustó mucho, ahí está, y vamos a tratar de armar nuestra figura, la verdad que está súper padrísima, y estoy súper encantado armando este buff, está muy, muy padre. Fíjense que platicando con mi amigo Collector Satánico, bueno, lo que se la pongo, le decía que yo quería una de Predador de Hot Toys, la de Predador 2, de jungla de concreto, me dice él, bueno, pues es que deja de comprar tal vez estas figuras, y te compras una de Hot Toys, me dice él, que vale la pena, tal vez lo voy a pensar, fíjate que tal vez sí esté bien, y miren la cabeza, se ve, wow, miren, ya saben, voy a hacer una revisión ya cuando llegue el Mar 42. El Mar 42 en mi ciudad, no llegó, no ha llegado, si no, ya lo hubiera comprado, pero miren, se está viendo fantástico, me gustó mucho la contraportada de la caja, la parte de atrás, miren, se ve fantástico, pero no sé por qué ponen esta imagen, si no pueden hacer un Ultron como ese igualito, por qué ponen esa imagen y hacen uno como ese, ¿cuál es el chiste siempre de alborotar a la gente? Ay, 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 bueno, vamos a abrir la figura, que es lo que quieren ver, y vamos a ver, pero para esta revisión, ya saben que tengo la de Marvel Select, si quieren ver la revisión de ella con su base y todo, pues chequen en mi canal. Vamos a ver las características de esta figura, levantamos los brazos, sí, miren, de aquí, de esta parte de aquí gira el codo, son con dos puntos de articulación, la mano gira, de este lado es el mismo tipo de movimiento, en la cintura vamos a ver, no, más que en la cadera, a los lados, viene con unos puntos rojos aquí, la cabeza vamos a ver, hacia abajo, hacia arriba, ah, miren, por qué el Iron Patron no lo sacaron así, el de Roddy, por qué no lo sacaron así, qué les costaba, los pies, miren, hacia los lados, hacia adelante también, sí, hacia adelante, miren, está fabuloso, las rodillas con dos puntos de articulación, el pie, hacia abajo, hacia arriba, igual del otro lado, está muy padre, miren el diseño en la parte de atrás, eso sí tengo que reconocer que aquí sí se ve, padre, miren, igual los pies, es la diferencia del de Marvel Select, tiene más detalle, las líneas, en el de Marvel Select está muy liso y aquí bien, le pusieron un poquito más de detalle, aquí cambia el color, se ve un poco azulado y en lo demás gris, aquí también son un poquito azulado, como que es el plástico o como que le dieron unas pasadas de pintura aquí, aquí y aquí nada más, miren, y en lo demás no, esto me imagino que es como pintura. Para coleccionar esta serie tuve que comprar esta figura, ustedes denme la opinión, les gustó, no les gustó, para mí, si me preguntan, más o menos, no es una figura que haya querido para poder coleccionar Iron Monger, bueno, yo creo que en esta no hay posiciones, ustedes ya vieron qué es lo que se puede hacer, miren, tal vez así, ya es parecido bastante al de Marvel Select, en las posiciones que le pudiera hacer, no había visto esto, o estaba duro y ahorita ya se aflojó, miren, ahí está, y como les había dicho en el video de Iron Patriot, les voy a mandar saludos en el siguiente y voy a subir un video diario, solo por esta semana, para que vayan viendo y para adelantar todas las figuras que tengo, y bueno, voy a tratar de subirlo, no les garantizo, pero voy a tratar de subirlo. Nos estamos viendo, cuídense mucho, y díganme, ¿la comprarían o no la comprarían? ¿Quieren coleccionar la BAF? ¿No la quieren coleccionar? Díganme ustedes, todos ustedes son los que tienen la opinión sobre estas figuras, y nos vemos, bye.